Con este tema que sigue a continuación invitándonos a bailar todos que hagan ustedes el día de hoy, en esta noche, hoy que tendremos cumbia, salsa, rumba, huaracha y también tendremos peruanas, ecuatorianas y de todo el día de hoy y sepan esos 40 arbolitos que los son, el Mickey y Jairo felicidades a los Destroyer en esta noche Bueno pues vamos a continuar adelante con ustedes, como no, en esta noche invitándonos realmente a todos a participar ya en este bonito baile que organizan los Destroyer una vez más aquí, creo que sí, haciendo su transición todos los años y aquí en su calle, Nevado de Toluca, toda la organización Destroyer un baile sin violencia, un baile hoy en esta noche de los Destroyer que nos invitan a bailar, a participar, creo que sí, en él Bueno, pues enhorabuena, decía yo, un baile sin violencia unidos los bailes sin violencia y la cultura por la paz Claro que sí, hoy sonido Janger aquí Vamos a continuar y vámonos Rencio con el tema que sigue en esta noche para bailar en esta gran ocasión Vámonos Rencio, se llama, se titula para bailar y gozarla este tema de, este tema que se llama Señula de Peronero Vamos a bailar, primer tema que le gusta a los Destroyer, la música de la Sonoma Dancera para el Caracas y el Caraquitas Junior hoy, en esta noche, se llama, se titula, aquí en Safrati se llama Peronero A ver para que se ponga a bailar y gozarla en este tema ya, el Bubulubo hoy Vamos a bailar Para que lo bailen, en la Ciudad de México, por supuesto, Coloma Cancelo Me dices que te caíste, me dices que te rompiste Me dices que te caíste, que te rompiste El Peronero El Peronero Ay que pero, pero, pero Peronero Peronero Esa noche llega el Gato de Gentry Llegando ya Jorge la voz Perraco esa noche Vamos No es por presumir Es por batallar Familia Bernal acaba de llegar El Gato El Alexis Toma la cosa Peronero Ay que pero, pero, pero Ay que se rompió El Peronero Que se rompió El Peronero Allá se rompió Salud para el Indio Cata El Achayo César Beto Poli y el Quirrias Toma la cosa C Que se rompió El Peronero Que se rompió Oye el sabor Para la familia García Sonido la Garza Peronero Peronero Sonido la Garza Ya están vendiendo ponche Café Y servicios de baños Limpios Para la familia García El sonido la Garza Hay que pero, pero Listo los baños limpios Listo el cafecito caliente Ponche Ahí en la puerta blanca Bonitos de los camiones Para ver bailar Allí están los baños Allá ¿Qué dices? Vámonos allá Peronero Echale sabroso Pero Peronero Ay que se rompió El Peronero ¿Cómo dicen? El Peronero Allá se rompió El Peronero Es el Sopas Ya llegando esta noche con el Ñanger El Sopas Ay que se rompió Ay la cosquillita Que se rompió Ay la piernecita Que se rompió Oye el sabor Sigue Con el sonido Peronero Peronero Sigue Con el Peronero Con el Peronero Toma la goza A la goza ¿Cómo dicen? Oye Vaya que sabor Con el caballero El sonido Anda Rodríguez Rompela Es que diga tu piano El piano Ese piano Por un sabor Ese bubulú Esa noche Para el catarramurro Vámonos Hay cosas que no sabías Y ganaste la porfía Sin saber bailar Oye ¿Cómo dicen? Allá Peronero Ay que pero Pero Peronero Peronero Ay que pero Pero Peronero Ay que se rompió El Peronero Que se rompió El Peronero Allá se rompió El Peronero Ay que se rompió El Peronero Ay el Peronero Que se rompió Mi cosita linda Que se subió Ay la cosquillita Que se rompió Ay la piernecita Que se rompió Oye el sabor Con el sonido Peroné, Peroné Peroné, Peroné El Teclas, Astro, Zeta Pero vaya que Nacho, Iván, Tata y Dani A los Destroyers Anda, Julio Rodríguez Rompe la escritilla a tu piano Y el piano Esa noche Eso es Vamos con sabor todo mundo Hoy la bienvenida para La esquina del sabor El trascado, el Freddy Para la lindísima Leida Esa noche ya Se va Ay que se rompió El Peroné Ay cosita linda El Peroné De desbarato El Peroné Allá se rompió El Peroné De desbarato El Peroné Ay la cosquillita El Peroné Ay la piernecita El Peroné El Peroné El Peroné El Peroné Bueno pues señores y señores El Peroné El Peroné